¡Suscríbete al canal! Tenemos este ahora, pero bueno, vamos a esperarnos a que terminen estos, para que no se acumule mucho, y bueno, nos quedamos en que teníamos que empezar ya a vallar la tienda, entonces, a ver, vamos a empezar por aquí, bueno, lo primero, vamos a quitar esto de aquí, lo que no sé si ahora me va a dejar, yo creo que sí, entonces, vamos a pintar esto, esto, pues, esto, ahí estamos, muy bien, esto pinta de té, para que no se vea, luego ya cogeremos y, aquí tenemos que poner la gasolinera también, ¿vale? Entonces, que se quede más o menos así, ahí, perfecto, vale, vale, pues vamos a empezar a hacer la valla, a poner la valla en la tienda, y bueno, tengo algunas vallas por aquí que me he descargado, algunas las he modificado, Entonces, no sé cuál voy a poner, como veis está a cero euros Lo ponemos, a ver, yo creo que esta, estará bien, ¿ves? Esta es la que he puesto yo en Valle de Chambergo, pero no sé, no sé, no sé, y esta, ¿qué tal? No es muy alta, verdad que no son muy altas, es que estas son pequeñitas, ¿ves? No tienen, no son bastantes altas, yo creo que voy a poner esta, y ya está, vamos a acercarlo por aquí así, más o menos, Bueno, que ahí estará bien, ahí está, y ahora por aquí detrás, a ver si deja o no deja, sí, sí que nos deja, más o menos por aquí, ahí, a ver, vamos poniéndonos así, Bueno, ahí es que, está, hace un poco de, espera, vamos a arreglar esto un poco, bueno, no sé si me dejará, bueno, sí, sí que me deja, No sé por qué está ese chichón ahí, O sea, ¿cuál es el que estaba voliendo ahora? Ya no me acuerdo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es que hay muchas vallas, ¿eh? Porque claro, La decoración es lo que cuenta ¿Era esto? No Esto Sí Bueno, más o menos Se quede ahí así No pasa nada Esto, bien cerradito Y ahora, en vez de poner puertas, vas a poner balizas automáticas, pero también está chulo Esto, a ver, que no me veo Ahí Mola el ruido, ¿eh? El ruido de montarlo Y ahora esto por aquí, porque por ahí tenemos que poner las típicas banderas de chambergo, que están en la tienda Pues esto lo vamos a poner todo recto, hasta aquí Vaya por Dios, ahora colisiona Pues habrá que ponerlo por aquí Vale Y ahora, para acordarnos, pues vamos a poner los, las balizas A ver, las balizas, ¿dónde estaban las balizas? Porque las balizas sí que lo probé Lo que no recuerdo dónde las puse ¿Dónde están puestas? ¿Otros? Bueno, al final de otros puede ser Vamos a ver No Herramientas, herramientas, aquí está Bien Esto lo vamos a poner Bueno, podemos ponerlas individuales Pero bueno, como es para pasar, para que no pase el tractor Yo creo que podemos poner cuatro, ¿no? Pasa que, no, vamos a poner tres Yo creo que con tres A no ser que luego lo podemos cambiar Pues esto ahora Tú le das así Y ahora ya Ahí no pasa ni Dios ¿Vale? Entonces A ver, podemos rectificar un poco la A ver Por ejemplo, este tractor Que es grande Ah, no pasa Por ahí no pasa El pequeñajo sí que pasaría Estos no son automáticos Me parece ¿O no? Vamos a ver si son automáticos No, creo que no No Y tienen colisión, ¿no? ¿Ves? Perfecto Vale Vale, pues esto ya lo tenemos por aquí Vale A ver si hoy podemos darle caña al Vale Vamos a poner las banderas Que eso es una cosa que, la verdad, que Está bastante bien Y con eso ya empezamos a A darle color a la tienda A ver A ver No va a ser igual como la Original del 19 Pero bueno Algo podemos hacer, ¿eh? Vamos a ver Otros Es otros, ¿no? A ver 12 No Otros Aquí está Bueno, a ver Tenemos Esta sí que tengo que pagar, ¿eh? Esta Joder A ver Así o así Vamos a ponerlo así A ver Esta es Deutz Ah, Deutz también Ahí Clash Ahí Case Ahí Esta Fent Ahí, muy bien Fiat Ah, sí Bueno, esta ya no se verá Ahí La ponemos ahí Esa no se ve Esta la ponemos aquí Vale Y luego A ver ¿Qué podemos poner por aquí? Volvo Ahí Así Vale Y ya de aquí De adornos A ver Aquí podríamos meter este Mismo ¿O qué? Pues será mucho A ver A ver ¿Qué podemos poner ahí De adorno? ¿Una piedra? Ahí Está bien Sí Ya está Perfecto Vale No voy a hacer nada más Porque si no Se va a llenar todo ahí Vale Luego aquí Quería hacer Como una parada Autobuses Lo que no sé dónde Pero bueno Aquí había como un aparato De 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 electricidad Entonces lo que Me ha ocurrido Mira Este es el Nos ha ocurrido Es poner esto aquí No tiene suficiente dinero Para decir Mil euros Pero bueno Vale Pues yo creo que ya Tenemos esto más o menos Arreglado Vale Vamos a llevar este Al contrato Y a ver si hoy podemos Despedazar ya Finalmente voy a pedir Un crédito Y compraremos ya El terreno Para poder Eliminar esto A ver este Dónde tiene que ir El campo El campo El campo Uno ¿Dónde está el campo Uno? A ver el uno Está allá Pero lejos Lejos A ver Vamos a probar A ver si Si el trabajador Y va a poder ir allí Bueno Yo creo que A ver ahí A ver si no puede ir Cancelar A ver Por ejemplo Aquí No puede ir No puede ir allá Pues nada Nos vamos nosotros Para allá Como Mira aquí tenemos También tres troncos Que nos han dejado ahí Que ese también Nos valdría A ver Porque creo que Hay un trabajador Que se ha parado No sé por qué Este se ha parado Igual lo he parado yo Y este es porque No tiene semillas Vale Pues Para lo que queda Le voy a meter Que lo cobre El trabajador Y ya Luego ya Porque tampoco Tenemos No lo he llenado Del todo Pero bueno Comprar Vale Este ya está En marcha también Este tiene faena Tiene bastante faena Ah bueno Vamos a estrenar Perdonad Vamos a estrenar El vallado Vamos a estrellar El vallado Lo vamos a poner Más o menos Por aquí Para ver como queda Estaría guay No me acordaba yo Del vallado A ver Creación De adornos Vallas Es que hay Tres tipos De vallas ¿Ves? Una es para terminar Y la otra Para continuar Entonces por ejemplo Podríamos poner Esta No es lo que yo me imaginaba Que era Pues esto Colisiona con otro Esto va a ser complicado Meterlo Porque Mira ahí Si que nos da No, no No me deja No sé Eso Lo tengo que probar Bien A ver Bueno Segundo día Ayer la verdad Es que Bueno Empezamos bien Con el tema De los contratos Y todo Pero bueno Luego pues Por circunstancias Pues Tuvimos que cortar Ya la El capítulo Y bueno Pues vamos a seguir hoy Yo en la medida De lo posible Voy a Voy a intentar Hacer Todos los días Menos los fines de semana Que a lo mejor Los fines de semana Pues puede coincidir Que puedo hacer Algún episodio más Lo voy a intentar En la medida De lo posible Todos los días Hacer un vídeo Y subirlo Al canal Por tanto Si queréis Seguir la serie Estar al tanto Y Activar la campanita Bueno Vamos a ir con el volante Para eso lo tenemos Si no Un mal Y disfrutamos Del mapa Es lo mejor Que tiene Este mapa Maravilla Ahora creo que Este Este trabajador Si lo pongo Creo que se va a parar Alguno Que es lo que Creo que me ha pasado Antes Vale Vamos a ver Por donde Vamos Lavando Estamos yendo ¿Dónde estamos? Ah Aquí Vale Perfecto El campo Uno está ahí Delante Está delante Ahí Pues eso De las vallas Para las carreteras Ya lo estuve Haciendo Y La verdad Costaba un poquito Pero bueno Se podría ir haciendo Y ahora ver Ahora si Si meto Este trabajador No sé Si se parará De alguno Creo Creo que Tenía que haber ido Por la red abajo Creo Ah no No Voy bien Vale Perfecto Si Vamos Vamos Este le cuesta Bastante Meter la marcha Un segundo Va A ver Creo que es Aquí La que tiene Cal Si Este es El 3 El 1 Es una lástima Que no Tengan puesto El tráfico Porque El sol Le da vida Al mapa También Pero bueno No pasa nada Venga Vamos allá Son campos grandes La verdad Es que Es que no va Tío No va el tractor Míralo Este tractor No sé Si es así Pero Este tractor Va muy mal Va muy mal No va No va No va a quedar Al aire Vamos a dejar Al trabajador Vamos a revisar A ver Buah Este le falta Un wood Este ya está Acabando Y este Es aparado Que es lo que Decía yo Que al poner Un trabajador Pues Bueno Igual Igual No se ha parado Igual Es porque Algo le ha pasado No se lo haga Aquí No se que le pasa La verdad Ahora bien A ver Este sigue en marcha Pero este Este tractor Va mal Bueno Vamos a pedir El crédito Y Y le damos caña A ver Dinerito Para Yo que no quería Pedir dinero Y ahora Bueno Bueno Vamos a pedir Hasta tener 110.000 Vale Y ahora Vamos a comprar Lo que es el terreno Para no tener problemas Con eso Ya podemos Bueno Esto vale 100.000 100.000 euros Vale Vamos a comprarlo Ya está Por tanto Ahora Sí que podemos Venir aquí Vamos a cerrar Esto Que no pase A nadie Y esto En principio Ya podemos Cerrarlo Ahí está Todo Cortadito Ahí está A ver Ah sí Perfecto Bueno Tampoco Se ha situado Muy bien La mosierra Vale Yo creo que así Yo creo que así Ya podemos Dejadio Recuerda Mi Tampoco Tomasa No sé de dónde. No puedo cogerlo aún. Vale, el campo 1 está al 10%. Vale. Aquí es que creo que hay un trozo de hierba. O sea... Pintar... Ahí está. Vale. ¿Puedo cogerlo? Perfecto. A ver, no nos van a dar mucho dinero por esto. Pero bueno. Vale. 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 ha desperdiciado esto, hay algunas que están metidas dentro del suelo, eh, perfecto, vamos a por este ahora, a ver si me llega este, ahora tampoco tenemos punto de venta para vender esto, pero bueno como ahora prácticamente los campos son de labrar y todo, no es época de cosechar, a ver si esto me engancha ahí, porque no puedo cortarlo arriba, ahí está, esto se ha metido ahí, esto se ha metido ahí arriba del árbol, se ha quedado ahí y ahí se ha quedado, habrá que sacarlo, vamos a poner a ayudarnos de la fuerza, a ver si lo puedo sacar de ahí, ahí está, ah, ah, shhh, ah, 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 a ver, esto también quitará un poco de rendimiento, tener los trompos por aquí tirados, pero bueno, en nada también podemos poner, como ahora tenemos sitio para zonas para poder poner puntos de venta, pues en algún sitio podemos poner alguno, ah, no, 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 ahora mismo, Pelahetes Están todos pelahetes Vale, ahora falta este Y ya lo tenemos Arreglado A ver, un segundo Una cosa Vale, a ver, yo lo que quiero ver Es Ah, pues mira, sí Al comprar Ya tengo comprado La tienda Y encima tengo ya Mi terreno y todo, por lo cual Podemos edificar ya, eh, aquí Aquí ya me puedo poner yo Aunque sea un punto de venta Vale, perfecto Vale Joder He puesto lo que no tenía que haber puesto Vamos allá Falta este árbol Me lo pondré por aquí Para que no moleste Ahora que también podría triturarlo para hacer viruta Eso también estaría bien Y así no me No me caliento mucho En el tema de Yo no sé quién tiró los árboles ahí La verdad Yo creo que estos fueron unos gamberros Que vinieron Y echaron ahí El perro No falla, eh El perro sigue ahí Bueno, habrá que poner un Nunca pongo La caseta con el perro, eh Mira que soy muy animalista Pero No lo pongo No lo pongo Nunca, eh Vale Esto ya está También Vale Bueno, pues entonces No hace falta que lo descuartice Bueno, ahora ver lo que tengo por ahí Porque si tengo para hacer viruta Lo hago viruta y ya está Pero bueno Mejor así porque De la otra manera El árbol Era complicado Poderlo hacer Vale Yo creo que así ya Ya está Vale Vale A ver Que tengo yo por aquí Grabando A ver Creo que probé Hacer una cosa Pero No recuerdo Si lo dejé O que Creo que no lo dejé No Este está El triturador Forestal Es para eliminar Pero no Bueno, a ver Me marca algún contrato Ya finalizado No Mira 20.000 Pero no No piden la sembradora No No me dan la sembradora A ver Cómo van estos Bueno, este va fatal Este tractor Aquí va fatal Este va bien Este se ha parado Vamos a ver ¿Por qué te has parado? Porque ya se ha acabado Vale Vale Pero este ¿Qué me lo has metido ya? El No Pago de salarios Incluso por contratos 3000 Pero ese es el de anterior Uy No entiendo Estoy en el campo 14 Y el campo 14 Dice que cebada 0 Progreso 0% 10 Ya está dando Estos problemas Pues vaya Ese tractor Esto es una caca ¿Eh? Ese tractor Funciona fatal Míralo Funciona fatal Uy que Me da mala espina Ese contrato Y encima He utilizado Todas las semillas Y todo Porque esto es de cebada ¿No? Dios tío He plantado trigo He plantado trigo Y me pedía cebada Tío Hostia Que tonto Que tonto Bueno La primera F La primera F Que hacemos Bien Muy bien Está muy bien Eso Voy a quitar esto Madre mía Tío Tenía que haber puesto Cebada Tío Y ahora No puedo Bueno Creo que sí Que puedo hacerlo Otra vez ¿No? Madre mía Tío Pues no Pues no Voy a Voy a anular Este contrato Ya está Lo voy a anular Porque ahora Bueno A ver 4000 de semilla Puedo ganar 10.000 Qué tonto Tío Qué tonto Era cebada Tío Y he plantado Trigo Tío He plantado Trigo Y tenía que plantar Cebada Pero lo normal Es que cuando Alquilas la sembradora Bueno Lo normal Es que te tienes Que dar cuenta Punto Ya está No hay más Historias Bueno Pues nada No sé Qué hacer A ver Si sigo Por lo menos 2000 euros Seguro que me gasto Y ahora Espérate A ver si Siembra encima Porque esa es otra cosa A ver Voy a empezar Desde aquí Como he empezado antes Y ya está Y a ver Qué pasa A ver Si me deja No deja Tío Nada No me lío Eh Anulo el contrato Y ya está Cancelar Sí Ya está Consigo Fuera Ya está De hecho De repente Ahora este Ya va a toda pastilla Pues se ve Que era ese Ese contrato Estaba dándome Fallo Ahí Eh Qué tonto Tío Qué tonto Vale No tengo nada Para hacer Entonces Lo único Que podemos hacer Es esto Dejarlo aquí A ver Vamos a coger Aquí La superfuerza Vamos a dejarlos Aquí Que no moleste Y Y a ver si puedo Pedirle a la tienda Que me traiga un Un eso de virutas Y Y así Pues lo destrozamos A viruta Y ya está Bueno Como primera Lo primero que tenemos que hacer Es meter Un invernadero Ya Eso es lo primero Que tiene que empezar A producir Más que nada Porque El invernadero Ese Tiene que suministrar Una fábrica Y Y a través de esa fábrica Nos saldrán Unos Productos Entonces Pues tenemos que Buscar Ubicación Yo creo que ya sé La ubicación Entonces Lo miraremos Porque lo único Que necesita Es agua He intentado Meterle Otro producto Pero Como Purín O estiércol Pero claro Eso Hace que Tengamos que Tener Aún los animales Y todo Entonces Digo Pues mira Da igual Hago así Y ya está Lo dejo tal cual Ya Es que yo no sé Por qué Han tenido La maldad De meter ahí Unos árboles Ah bueno Y nos queda Aquel también De allá Está en medio Del campo Bueno Ese ya Lo quitaré Que yo Es que esto Casi Si lo corta Todos Desaparece No Ha sido peor Eso Que Bueno No he visto Si hay Creo que no No En teoría No habrá No habrá Eso Juguetes Coleccionables En principio No No En principio No No Tiene que haber Porque Claro Eso va Dentro De Jolín En serio Tío Por un trocito No desapareces Qué fuerte Bueno Yo creo que Ahí en principio No nos va a molestar Porque La gasolinera Va aquí Esto se llama Pues tener Dificultades Pero bueno Lo hubiera hecho Más fácil Si lo hubiera Practicado Antes Pero como no lo he Practicado Pues Lo que surja Va Va Yo creo que ahora ya está No queda nada, ¿no? Vale Pues vamos a poner aquí la mega gasolinera A ver Esto sería Edificios, herramientas Vale, mira, la gasolinera Tenemos esta Que puede ir ahí O esta La que nosotros queramos A ver, lo ideal sería poner Esta, ¿no? Que es más tocha Y creo que es la que se semeja un poco a la que había Entonces A ver, esto Ahora hay que ponerlo más o menos ajustado Porque ahí lo puedo poner Vale Ahí, ahí está La gasolinera Ya tenemos gasolinera Metida ¿Eh? De lujo Vale Y luego, el cartelito Tenemos que poner el cartelito, hombre El cartelito también hay que ponerlo Si no A ver Edificios Herramientas Esto Cartelito de los precios Ahí Perfecto Y a ver Algún adorno Que tengamos por aquí A ver Eso ahí no queda bien Aquí están Aquí están las bananas Aquí están las bananas Es que estaría guay poner una parada de autobuses Lo que de colocables Lo que de colocables Creo que no tengo así vehículos ni nada Esto es un container Pero bueno Y luego pues aquí Así de vallas Para delimitar esto Lo ideal A ver, podríamos poner estas Pero esto Esto queda muy malo Esto es más de antiguo Estas son Están guays Porque estas son altas Lo que yo no recuerdo Es aquí Si había algo A ver si nos deja meter La dichosa Vallas estas No sé por qué no No me deja No sé por qué No sé por qué Ves Lo que nos deja No sé por qué Aquí me dice que colisiona. A ver, ¿qué cosas más podemos hacer por aquí? Yo creo que aquí ya lo tenemos. Tenemos la gasolinera, que en principio podemos meter gasolina, claro. Por supuesto. Tenemos la entrada a la tienda también. Bien. Perfecto. Y ahí hemos adornado ya esto. Pues yo creo que esto lo vamos a dejar así tal cual. Me da que ahí me gustaría meter algo, porque se ha quedado ahí como un vacío pequeñito. Entonces no sé ahí qué podría poner. Pues mira, vamos a poner las bananas. Vamos a poner las bananas. Ahí. Ahí. Perfecto. Ahí se queda guapo, guapo, guapo. Y está ahí. Está la planta nueva del Chambergo. El árbol del Chambergo. Vale. Aquí, por ejemplo, pues sí que es verdad. Es que, claro, deberíamos, yo creo que deberíamos de acercar la gasolinera, aunque sea en alguna valla pequeña, que no sea muy grande. Este es el Premium. Una cosa así. Aquí. Ah, bueno, esto cobra, ¿eh? Ojo. Esto cobra, pues nada, pues esto lo dejamos así. Vale, luego aquí ya pondremos algo. Podemos poner aquí algún punto de venta o algo. Vale, pues esto ya lo tenemos. A ver, vamos a arreglar nosotros la granja ya. A ver, esto hay que arreglarlo también. Mira, vamos a arreglar esto, porque esto queda muy mal así. Entonces vamos a arreglarlo, que quede un poco más... no tan pronunciado. Ahora sí. No sé si pintarlo de piedra o... sí, de piedra lo pintaré. Vale, vamos a pintar esto. Este color. Vale. Y luego esto lo vamos a pintar de este. Bueno, esto es nuestra granja, pero... ¿Ves? Ahí se ha quedado un... Un punto. Aquí... ¿La entrada dónde estaba? Para entrar aquí. La pondremos aquí, la entrada, ya está. Estaba cogiendo forma, ¿eh? Aquí voy yo que poco a poco... Vale, perfecto. Vamos a poner esto bien. Vale. A ver, ¿cómo van estos? Este bien. Este le cuesta un huevo también. Y este también. Bueno, pues ahí están. Pronto vamos a tener que parar. De hecho, voy a parar este. Y voy a darle yo caña. Porque... Porque... Tengo poco dinero. Y posiblemente... Se paren. Esto es una caca, ¿eh? Es que va fatal esto, ¿eh? Esto va a fatal. Estos tractores. Vamos a pedir hasta 200.000. Al final... Hemos tenido que pedir dinero, ¿no? Vale, a ver. Cositas. Tenemos que buscar... Donde poner los primeros invernaderos, ¿vale? Entonces... Como más o menos vamos a estar trabajando por aquí cerca... En la tienda. Tenemos ahí el parking. Yo creo que el mejor sitio para poner el invernadero... Es aquí. En este sitio de aquí, ¿vale? Yo creo que aquí estará de lujo poner los invernaderos. ¿Vale? Yo creo que sí. Este... Mira, este se ha quedado en el aire. Mira, esto por ejemplo... Es lo que a lo mejor... En cualquier momento me puede dar fallo. Entonces esto se tiene que hacer con el G.A.R.S. Y yo el G.A.R.S. no sé. Esto pues... A ver. Se lo podría comentar, pero... Creo que no va a pasar nada que esté eso ahí. Por ahora no ha dado ningún problema de tirones... Ni se ha bloqueado, ni nada. Entonces... Yo creo que esto irá bastante bien ahí. A ver... Lo que pasa es que no me aparece... No me aparece el sí. ¿Ves? Yo creo que sí. Yo creo que este va a estar bien aquí. Lo pondremos así, de cara. Por tanto, aquí... Lo que voy a hacer... Es que habrá que pasarle... Un arado. Porque esto es campo. Entonces deberíamos de hacer campo. Porque la idea era meterlo en la zona de los huertos. Pero claro, es que en la zona de los huertos... Es lo que pasa. Que como está de desnivel... Pues aquí no va a quedar muy bien, la verdad. Si lo pongo aquí, se va a levantar el suelo. Habrá que editar mucho y... Lo veo muy, muy, muy de ponerlo ahí. Entonces... Yo prefiero ponerlo por alguna de estas de aquí. A ver... Tenemos ya zonas. Entonces... Igual ya podemos meterlo, eh. A ver... ¿Qué zonas son las que tenemos? A ver... Estamos... Estamos aquí. Vale, esta zona no es nuestra. Pero, por ejemplo... Esta sí que es nuestra. A ver... ¿Qué más? Esto también es nuestro. Y aquí también podría ponerlo. Lo que pasa es que... Claro, como está el dibujo este... Pero bueno... Voy a intentar a ver si puedo lograr... A través de mis hazañas con el Paint... Y con el PowerPoint... Y todo esto... A ver si soy capaz de... Si, por ejemplo, metemos aquí... El invernadero... Porque aquí... A ver... A ver este... Es el 41... A ver... El 42... A ver... ¿Dónde lo hemos visto? Debajo del 41... Es decir... Que es allá. A ver... Podemos ir... Allí. Vale... El 41... Es aquí abajo. Hostia, pues aquí, tío... Y ya no es eso... Es que aquí hasta... Aquí, aquí... Sí... Aquí de lujo. Esta zona es nuestra. Con lo cual... Aquí lo podemos poner de categoría... Los invernaderos. Y encima aquí... Buah... Podemos meter hasta... Hasta dos. A ver... Producción... Invernaderos... Claro... Fíjate aquí... Podemos meter hasta dos. Así. Uno ahí... Y el otro ahí. Pero la entrada está aquí... O los podemos poner aquí, así. Así también los podemos poner. Sí... Así también nos valdría. Uno ahí... Y el otro ahí. Pero claro... Tengo que primer pasar el alado... Porque... Como es campo... No sé si... Habrá que verlo. Habrá que ver. Bueno... Este se ha parado. Vale. Pues... Pues... Pues yo creo que... Lo vamos a dejar aquí, ¿no? Yo creo que sí. Y... Bueno... En el siguiente episodio... A ver si ya podemos ahí... Montarnos el... Montar ya los invernaderos. Este tractor va... Horrible, ¿eh? Es que míralo. No va. Es que... Tengo el control de velocidad activado... Y no... No va. No va. Míralo. Este tractor no sé qué le pasa. Porque yo no tendré nada mal instalado... Ajustado, ¿no? Aquí. Cosas de... Arranque... Suciedad normal... Límite... Vale. Frenado con parada. Arranca automático. Esto está todo bien. Es que aquí no tengo... Establecer suspensión... En cámara interior. Cámara dinámica. La cámara... No hay que... A ver si todo el mundo... Bueno... Esto... Controles de brazos fáciles. Modo de cambio automático. Ah, vale. Velocidad. Cambio de trenes. Esto voy a poner que no. Corte automática de la taladora. No entiendo. No entiendo. No entiendo qué le pasa a esto. Es que mira que le cuesta un huevo, eh. Ahora, ahora parece que haya arrancado. Ahora, de repente arranca. No entiendo nada. La verdad que no entiendo nada. Bueno, pues... Lo dicho. Creo que lo vamos a dejar aquí. Y... Y bueno, seguiremos en el siguiente episodio. Y... Prepararemos ya para meter el... El... Pelos Invernaderos allí. Y luego... Bueno, voy a ir a la tienda a solicitar que me traigan una... Una destructora de... De... De madera para... De troncos para hacer viruta. Tendremos que meter ya el silo. Un silo ya para... Por lo menos, pues eso, ir metiéndolo ahí. Y... Nada más. Yo creo que... Es corto el vídeo, pero bueno. Es lo que tenemos. Es lo que puedo hacer y no puedo hacer más. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Gracias a toda la gente que veis... Y... Y veis el vídeo. Y nada. Suscribiros al canal los que no estéis. Un saludo. Y nos vemos. Adiós.